Y cada día es más grave la alerta por COVID en el Cauca. Un socorrista de la Cruz Roja murió en las últimas horas, mientras que en Silvia se registró una fiesta de indígenas. Carlos Arturo Cerón, ¿quiénes participaron en esa fiesta? Muy buenas tardes. Pues lo que hemos podido establecer es que esta congregación y aglomeración de personas se registró en la vereda Santiago. Esto es en el resguardo indígena de Guambía, en el municipio de Silvia. Allí cientos de personas, integrantes de esa comunidad, participaban en el acto de posesión de las autoridades, pero no respetaron ningún protocolo de bioseguridad. Todo el resguardo de Guambía, en el municipio de Silvia, participó en la fiesta. Los únicos ausentes fueron el tapabocas, el distanciamiento y las medidas básicas de bioseguridad. La reunión se registró en la vereda Santiago, durante la posesión de las autoridades indígenas, a pesar de un decreto de toque de queda emitido por las autoridades del municipio. Yo estuve en el acto de posesión, se hicieron los diagnósticos del municipio de Silvia en materia de salud, se hicieron las recomendaciones respectivas del uso de tapabocas, los elementos de bioseguridad y demás. Entonces, creo que, pues, es de las autoridades poder controlar su territorio. La alcaldesa, que también es autoridad indígena, pidió más conciencia a sus gobernados. Es difícil controlar a una persona el 31 de diciembre, donde tiene todas las emociones, pues, de poder celebrar, de poder estar con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, pero, sin embargo, nosotros hemos hecho lo respectivo para poder coordinar con las autoridades respectivas del municipio y, lógicamente, también con las autoridades indígenas. La alcaldía adelanta las investigaciones para sancionar los actos de indisciplina. Mientras tanto, en Popayán, la Cruz Roja Colombiana reveló el fallecimiento por COVID de Jesús Antonio Hidrobo Ibarra, de 60 años, quien durante más de siete hizo parte de la institución. Él era una persona muy carismática, un buen amigo, un buen colega, y siempre estuvo presto a prestar los servicios. A él le gustaba más que todos los eventos de tipo deportivo. En las últimas horas, Popayán reportó 245 casos de coronavirus, la cifra más alta en lo corrido de la pandemia. A Popayán está llegando toda la gente que se complica en los municipios, por eso el comportamiento tiene que ser colectivo en Popayán y en otras partes. Las autoridades insistieron en el llamado a la ciudadanía para evitar las aglomeraciones y, con ello, el incremento de los casos. Las autoridades del municipio de Silvia ante esta situación que han protagonizado las comunidades en el resguardo de Guambía han decretado el toque de queda a partir de mañana 7 de enero hasta el próximo 11, de 3 de la tarde a 5 de la mañana de cada día. Esta es toda la información desde la ciudad de Popayán, Carlos Cero Noticias Caracol.